¿Qué pasa? Yo creo que si te estoy olvidando, quiero mantener esta relación. ¡No! ¿Ah? Me voy a tranquilizar, ¿sí? Ya, perdóname. ¡No! ¡Es mi gorda! ¡Es mi gorda! ¡Carajo! ¿Por qué me tienen que estar engañando, ah? ¡Cuidado! Me parece que acá hay indicios que hacen prever que esto es una guerra a la gente.